¿Qué ha sido la reunión productiva? En primer lugar, yo creo que ha sido una reunión productiva. Ha servido para conocer al nuevo equipo de gobierno y para que también el nuevo equipo de gobierno nos conozca a nosotros. Y para que conozca de primera mano, hemos repasado todo lo que Endesa está haciendo en relación con ese plan de futuro de cara al cierre de la central térmica. Creemos que Endesa está en una disposición buena para plantear una infraestructura de 1.000 megavatios que revertiría en una inversión de casi 1.000 millones de euros en la zona. Hemos estado repasando con el Ayuntamiento las circunstancias que llevan al cambio de MIS energético y dentro de esta infraestructura de planta solar fotovoltaica, que es el futuro, las ventajas, el calendario que tendrá para el Ayuntamiento, para los ingresos del Ayuntamiento, para los trabajadores de las empresas auxiliares y en conjunto para toda la zona el llevarlo adelante. En primer lugar, le hemos insistido al Ayuntamiento que es un proyecto que Endesa va a hacer sin ningún tipo de subasta. ¿Qué significa que se hace sin ningún tipo de subasta? Significa que en el tiempo podemos sincronizar el inicio de las obras de la primera fase de este megaproyecto con lo que es el cierre de la central térmica. Otra parte del plan de futuro que ha planteado Endesa es la empleabilidad de las empresas contratistas. Vamos a separar de los empleados propios que tienen un tratamiento diferente. Lo que estamos trabajando, y de hecho ya tendrá su fruto la próxima semana, iniciamos el primer curso de capacitación que hacemos en Andorra para favorecer el empleo de la zona. Con el Ayuntamiento de Andorra hemos estado colaborando y la semana que viene empezamos un curso para formar supervisores de parques eólicos. Endesa está desarrollando en Aragón una inversión importantísima, fuera de todo este plan de futuro, de casi 500 millones de euros en desarrollar en este momento 14 parques eólicos y en base a eso para encontrar supervisores para las instalaciones es lo que se hace este curso en Andorra, que va a ser el primero de los cursos que tenemos intención de realizar de la mano del Ayuntamiento y del resto de administraciones para que estos trabajadores que están empleados ahora en la central térmica de Andorra, de las empresas auxiliares, tengan una formación adecuada y puedan formar parte de una bolsa de trabajo de cuando lleguen las empresas contratistas, tanto para los trabajos de demolición como para esta central solar fotovoltaica, tengan mano de obra formada de la zona y incentivar su empleabilidad. Lo que decimos es que sin necesidad de que haya subastas, como hasta ahora, Endesa hace esa inversión. Las subastas, por un lado, hasta ahora lo que te daban era una prima, esa prima ya ha desaparecido porque las empresas que se han llevado las subastas han hecho un descuento sobre la prima que podía ser, con lo cual prácticamente se imprima y tienen un suelo que les garantiza un mínimo de ingresos en cualquier fase de generación. Aunque el pool eléctrico esté muy bajo, estas empresas que han concurrido a la subasta y han ganado la subasta tienen garantizado un umbral de ingresos mínimo. Nosotros lo que decimos es que nos lanzamos a hacer esta solar fotovoltaica por compromiso con la zona y también porque sean las circunstancias de insolación suficientes para poder realizar un proyecto de estas características. Nosotros al Ayuntamiento le hemos mostrado que siempre en una relación de confianza, de colaboración, Endesa está en disposición de hacer esas infraestructuras para que puedan ser utilizadas en el futuro y que sean atractivas para que otras empresas se instalen en el polígono industrial o en el entorno de Andorra. Igual que la vía ferroviaria, que sí que ha salido en la reunión que hemos mantenido, estamos hablando de la infraestructura hidráulica que permite el bombeo de 18 hectómetros cúbicos al año para refrigerar la central. Nosotros lo que estamos hablando es, nosotros tenemos relación con las empresas contratistas que son con las que gestionamos el trabajo, pero en base a facilitar la incorporación a estos proyectos nuevos que Endesa va a hacer, lo que hace es abrir esos cursos de formación, esos cursos que van a favorecer la empleabilidad de estas personas a todo el conjunto de la comarca, en concreto Andorra, no solo a las personas de las subcontratas que lógicamente están invitadas a participar en esos cursos si lo desean. ¡Gracias!